Muy buenas a todos, espero que estés tú un vez también, vamos a ver por la misión de hoy, a ver que nos toca hacer Vamos a ver, vamos a ir directo a la misión Ay por dios Creo que me conviene coger un coche que no está bollado para esta misión Porque creo que sé cuál es Estuve equivocado, es la del puente Y esa misión era un poco chunga Hombre señalado Muy bien Vamos por la misión esta complicada A ver si lo paso porque sé que es jodido Te campean el puente y hay tiempo Vamos a ver No, no, este coche no, cojones Este coche no evite bien cogerlo No tengo muchas más municiones Vale Espero que así le hemos pasado Vamos a intentar pasar así Que estamos quedando sin tiempo Ah, que hay más por ahí también Ay, que es delante, tío Pensaba que era por la parte trasera Vale, 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 vale Muy bien, adiós Que te vaya bien Espero que ya no estén los tíos estos que me disparan, ¿no? Espero que no O sí que siguen ahí, tío No sé qué pasa la gente Van todos en sentido contrario Alguien me explica por qué toda la gente va en sentido contrario Esta ciudad tan loco, eh Tan totalmente loco Vamos a ver Nuestra recompensa ¿Cuál será nuestra recompensa? ¿Es esto? Ojo, el coche blindado ¿Este era el coche blindado? ¿Esto era el coche blindado? Creo que sí Sí, mi ofa Y este era el coche blindado No he leído el mensaje Seguro que lo ponía O sea, me falla Me valió este coche indestructible Salvo si lo vuelcas Creo que os haya gustado la misión de hoy Y nos vemos mañana, gente Chau, chau